Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Tai Chi Chuan y Qigong de la escuela de Chen Yuan online. Vamos a seguir trabajando nuestro trabajo de Chan Se Chin y repasaremos el trabajo de apertura y movilización de cintura cadera. Vamos a empezar para que uno desvanezamos el trabajo de cerrados. Centro de escena y el trabajo de ser図as. Tentro de escena y el trabajo de cerrados. Llega un tipo de escena y los equipos de cerrados. ejercicio de riñón 12 repeticiones 12 repeticiones 12 repeticiones 12 repeticiones riñón igual 12 veces 12 repeticiones 12 repeticiones 12 repeticiones 12 repeticiones No sé si escucháis el ruido de fondo, pero no es un fallo. Está lloviendo y lloviendo fuerte además. Hacemos movimientos de cuello. 21, 36 y 21. No sé si escucháis el ruido de fondo, pero no es un fallo. No sé si escucháis el ruido de fondo, no es un fallo. Rotando desde la base del dedo hacia la punta 21 veces. No sé si escucháis. Gracias. 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 Bien, hacemos Weichuan. Si alguien todavía no conoce el ejercicio Aquí aparecerá una pestaña Donde explicamos cómo se realiza el Huey Chuan Desde el nivel físico Os anticipo que mi idea sigue siendo Sacar vídeos ya temáticos Acerca de este sistema de Chikun Y diversas formas de trabajar Aunque en clases en directo hemos ido probando con distintas variantes Que mi idea es sacar una colección de vídeos Exclusivamente sobre este trabajo de Chikun Para que lo tengáis en Podéis acceder ahí cuando queráis Y veáis distintos modos de trabajo Que son realizables bajo este método de Chikun Voy a realizar una primera repetición Basándome en Liu Chita Fa o Liu Chihue Los seis sonidos curativos ¡Gracias! 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 Bien, segunda repetición vamos a trabajar bien las conexiones, en este caso yo voy a enfatizar las conexiones cruzadas. Cuando hago este movimiento este brazo está conectado con la pierna contraria y viceversa. Cada vez que hago un movimiento de torsión trabajaré las conexiones cruzadas. Hay veces que la conexión cruzada es doble, estoy aquí, entonces tengo una por aquí y otra por aquí. Entonces se siente una conexión más global y ahí la conexión cruzada existe pero no destaca puesto que todo está conectado de forma simétrica. Pero los movimientos asimétricos hay donde se notará mucho más el trabajo de conexión. En esta voy a explicar Huichuan con las distintas conexiones que se van creando durante la práctica. En primer lugar expando mi cuerpo conectando coronilla hacia arriba, rabadilla hacia abajo, dejo caer hombros, codos, alargo los brazos, las rodillas quieren avanzar hacia delante y hacia abajo, la rabadilla quiere ir hacia abajo y hacia atrás, las puntas de los pies avanzan hacia delante y hacia abajo, los talones hacia atrás y hacia abajo. En este punto donde ya tengo una intensa sensación de expansión y de conexión, bajo aún más las palmas y se queda una fuerte conexión en la cara interna de los brazos, en la columna y en la cara posterior de mis piernas. Y según voy estirando los brazos, la línea que pasa desde este brazo por detrás hasta esta pierna, igual por el otro lado, se estiran más cada vez conectándose con más fuerza. Tengo toda la línea que pasa por el interior de los brazos, por la parte posterior de las piernas y por la espalda, fuertemente conectada. Ahora empiezo a abrir y se va a generar una unión, además, en toda esta línea. Tengo que notar como la parte interna de mis brazos tira enormemente, dejo caer hombro, codo y digo lejos. A la vez, la mano derecha, esta mano, está conectada a través de una línea con el pie izquierdo y la mano izquierda con mi pie derecho. Vuelvo a cerrar, tira toda mi espalda, va a expandirse de esta manera. Sigo cerrando. Como si abrochara un abrigo, un cinturón, una cartuchera y unas gotas. Expando bien mi torso, subo manos, los hombros bajan, la cabeza sube y la línea que va desde este brazo a esta pierna, y desde este brazo a esta pierna, junto con la línea de los costados y la línea frontal, se estira. Giro palmas y se estira toda la línea frontal del cuerpo. Enderezo y se estira toda la línea dorsal. Bajo por los lados. Este brazo, por razón interna, se conecta con este. Y a la vez, cada uno de los brazos se conecta con la pierna contraria. Sigue tirando. Abro el pecho, roto los brazos. Todo se abre. Se abre el pecho, se abren los brazos, se abre la cadera, se abren los muslos, se abren las piernas. Al frente. Ahora es el lado externo del brazo y en la parte frontal de las piernas y del torso, la que está sometida a mayor expansión. Abro, abro, vuelvo a abrir el pecho, toda la línea de los brazos y la correspondiente unión con su pierna. Cuando cierro este puño, esta línea que va del brazo a la pierna, se ve traccionada igual que esta. Imaginar que esto es mi mano y esto fuera mi pierna. Cuando yo cierro aquí y esto se hace más corto, estoy tirando y toda esta línea cerraría mis dedos. Pero yo, al contrario, intento proyectar más fuerza. Pues, con mi pierna pasará lo mismo. Expando, tiro, 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 tiro. Y abro. Al abrir, esta es la línea que tirará. Ahora estaba tirando esta línea que pasaba por el exterior de la pierna. Ahora tirará esta que pasa por el interior de la pierna. Conecto líneas exteriores de brazo y pierna contraria. Conecto líneas interiores de brazo y pierna contraria. Línea exterior. Línea interior. Línea exterior. Conecto la parte dosa del cuerpo como se abrochara. Expando el torso. Y conecto todas las líneas verticales del cuerpo. Desde el torso de la mano hasta la planta de los pies. Giro los brazos y conecto más intensamente la línea frontal. Enderezo la columna. Y conecto con la misma intensidad la línea dorsal que la línea frontal. Y ahora por los lados voy a ir conectando las líneas de interior de brazos, exterior de brazos, interior de piernas y exterior de piernas. Conecto esta línea de los dos brazos, pero a la vez conecto esta línea que va al exterior de la pierna, al exterior de la pierna y a través del torso. Giro y enfatizo la conexión que pasa desde el interior de la pierna hasta el brazo. Y la que pasa desde la parte trasera de la pierna izquierda, por la espalda, hasta el dorso del brazo derecho. Vuelvo y conecto justo la línea contraria. Estiro por la parte frontal, desde mi pie izquierdo hasta mi hombro derecho. Y por la zona dorsal, desde mi talón derecho hasta mi mano izquierda. Vuelvo a invertir la polaridad, línea frontal desde el pie derecho a mano izquierda, línea dorsal por la espalda, desde el talón izquierdo al brazo derecho. Torsiono los brazos, invierto la polaridad, lo que antes estaba trabajando por el exterior, ahora va a trabajar por el interior, igual por las piernas. Y enderezo lo más posible la coronilla, llevo la cavadilla hacia atrás y estiro toda la línea dorsal desde la coronilla hasta la planta de los pies. Torsiono las palmas de las manos para que miren los dedos hacia el frente. Y enderezando mucho la columna, voy levantando hasta llegar a esta postura donde está todo expandido por la espalda. Enderezo más la columna. Separo brazos. Creo la conexión entre la mano derecha y la izquierda. Hombros abajo, colonia hacia arriba. Creo la conexión desde la mano izquierda hasta el pie derecho, desde la mano derecha hasta el pie izquierdo. Giro. Estiro más las conexiones frontales. Estiro más las conexiones dorsales. Y giro. Voy a trabajar esta línea por delante. Y la contraria por detrás. Y invierto polaridad. Ahora estiraré esta línea por delante. Y esta por detrás. Giro y retuerzo. Conexión entre los brazos, torso, piernas. Enfatizo línea frontal. Enfatizo también línea dorsal. Línea cruzada que va de mano derecha a pie izquierdo por delante. De mano izquierda a pie derecho por detrás. Invierto polaridad. Línea frontal. Desde el pie derecho a la mano izquierda. Línea dorsal. Desde el pie izquierdo a la mano derecha. Potencio rotando y torsionando brazos. Expando toda la línea dorsal en horizontal. Expando el cuerpo en vertical. Todas las líneas en vertical se expanden. En el torso expando la línea dorsal del pecho. La línea de los costados. La línea de la espalda. Enfatizo la línea del pecho frontal. Enfatizo la línea dorsal. Enfatizo las líneas de los costados. Vamos a realizar una tercera repetición. Esta vez lo haré de espaldas. No hablo. Simplemente me seguís. Y listo. Por daros el dato. Esta vez yo voy a trabajar en apnea. Así que será un poco más rápido que lo habitual. Un saludo. Lo haré de la línea dorsal. La línea dorsal. La línea de la línea dorsal. Gracias. 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 Hasta aquí la práctica de Huichuan. Vamos a trabajar este ejercicio. Vamos a bajar un poquito esto. Si recordáis, estuvimos haciendo esto hace unos días Vamos a realizar este ejercicio La idea del ejercicio que vamos a realizar ahora es Estirar estas dos líneas Mediante el giro de cintura No voy a mover las caderas Voy a mover mi cintura Mis caderas no deben de hacer así Sin embargo, mi torso sí debe de moverse Adoco la postura y hacemos cinco movimientos de apertura Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cambiamos de mano y ahora la línea que voy a trabajar es esta Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Posición corta, mismo ejercicio Recordad que este ejercicio está bien hecho si podéis levantar el pie Sin que vuestra cabeza tenga que venir atrás para hacerlo Tengo todo el peso apoyado en la pierna de atrás En este caso la derecha Y repito Estiro esa línea Dos Tres Cuatro Vuelvo a estirar esta línea Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Tres Cambio Cambio de pierna Mano derecha en su muslo Mano izquierda en el ventre Y tiro Estiro esta línea Estiro esta otra línea Línea del interior de la pierna Línea del exterior de la pierna Tres Cuatro Y cinco Cambio Estiro la línea del interior de la pierna A abrir Estiro la línea del exterior Al cerrar Cuatro Y cinco Traigo el peso atrás Que tenga todo el peso en esta pierna Pueda levantar la pierna Sin mover la cabeza Abro Y ciego Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cambio de mano Estiro la línea del interior de la pierna Estiro la línea interna Estiro la línea externa Estiro la línea externa Tres Cuatro Y cinco Bien Vamos a realizar el trabajo de Setien Dos minutos y medio Hacia adelante Dos minutos y medio Hacia atrás Posición de la jilete Y empiezo Izquierda Derecha Y doble Derecha Izquierda Doble Izquierda Derecha Y doble Gracias. 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 Bien, mismo ejercicio, pero hacia adelante. 1, doble, 1, 2, 3, 4, 5, 5, Gracias. 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 Realizamos chance. De rango largo. Alterna hacia adentro. Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 2, 3, 5, 6... 1, 2, 3, 5... 1, 3, 4, 5... 1, 3, 4, 5... 1, 3, 4, 5... hacer este, esta espiral no es algo que tenga que ser evidente yo ahora lo voy a hacer un poco evidente pero no tiene por qué serlo, de hecho no debe serlo está muy bien que os lo muestre pero en la práctica si yo hago un movimiento tan envolvente no será práctico porque es lento y demasiado grande obligo a un hipotético rival a pasar por zonas donde él no quiere pasar, pero si yo este movimiento lo hago ahí una vez que contacto simplemente hago este gesto eso sí es práctico uno este punto lo que quiero es capturar fijaros que algo que venís a mi cara lo tendría a este lado y ahora con mi brazo lo que está a este lado pasa allí esto ya no puede tocar mi cara y cuando cuando me lo lleve me lo voy a llevar haciendo esto no me voy a limitar a tirar sino para enganchar este movimiento con el siguiente no me voy a limitar a volver sino que voy a hacer el círculo de nuevo esto no es muy real aunque este movimiento en particular sí se puede aplicar así porque yo puedo estar tirando e incorporar y utilizar su mismo brazo como guía pero normalmente ya os digo serán movimientos más pequeños no importa en forma lo hacemos un poco más grande o mucho más grande para adquirir la habilidad de enganchar movimientos espirales y cuando llego aquí esta mano hará este gesto mientras que esta hará este sí recojo por este lado y saco todo mi cuerpo se va atrás todo mi cuerpo se va adelante sí todo mi cuerpo hacia atrás todo mi cuerpo hacia adelante bien pues vamos a trabajar un poquito con esta idea izquierda-derecha izquierda-derecha engancho en espiral tiro en espiral sí engancho en espiral tiro en la segunda espiral sí engancho en espiral primera espiral para enganchar segunda para tirar Lui sí en recojo con primera espiral para enganchar con Lui con la mano izquierda espiral con la línea derecha y con la izquierda para tirar sí también con Lui sí la derecha lo un 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 6 6 7 8 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 un sentido a lo que estáis haciendo que permitirá que por un lado enlacéis movimientos con suavidad y por otro tengan un sentido y una lógica a la hora de realizarlos y para vosotros no sea un movimiento abstracto sino algo muy concreto. Hasta aquí nuestro entrenamiento de hoy, os agradezco a todos haberme seguido en esta clase. Recordar nuestro lema, ande no ande, expande. Si no os habéis suscrito, aprovechar para suscribiros ahora, darle a la cara.